Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Desde el día de ayer han estado significándose en Salcedo diversas manifestaciones, enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes en ese municipio valioso de Salcedo. Parte de las demandas de los grupos populares en esa zona es una transformación en la fortaleza Juana Núñez de esa localidad atendiendo a diversos reclamos que han hecho los internos de maltrato. Las condiciones no están dadas para ellos y días atrás justamente se llevó a cabo un motín dentro de esa cárcel. También han estado exigiéndole a las autoridades, a la policía, cesar una supuesta persecución que la institución del orden mantiene sobre el dirigente Rafael Ramos de la parte alta del Falpo en esa localidad, entre otras demandas que han estado exigiendo en el municipio de Salcedo. Nosotros desde aquí abogamos y esperamos de que en las próximas horas las autoridades puedan llegar a un diálogo tranquilo, un diálogo que pueda arrojar datos positivos para ambas partes. Pues no queremos que Salcedo se vea empañado, que no se derrame sangre, que ningún joven sea agredido por allá, que nadie resulte herido en medio de esas manifestaciones. Salcedo merece respuesta a este glorioso municipio de nuestro país y que siempre ha estado activo en momentos especiales, demandas sociales para la construcción de un mejor país. Abogamos para que en las próximas horas esas indiferencias que hay, o diferencias, mejor dicho, de criterios entre ambas partes puedan concretizarse y que a una sola idea pueda todo esto tener una solución para evitar que llegue entonces el luto y noticias negativas al municipio de Salcedo. Continuamos. Gracias.